El programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Le presentamos saludos moteros Dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Ayer le presentamos el encuentro motero de Pereira Que se realizó en la bella querendona y trasnochadora Y morena capital del departamento De Rizaralda en Colombia En el pleno eje cafetero En el centro del eje cafetero colombiano Volvamos a la realidad Y mostremos lo que ocurrió En Bucaramanga durante la semana Recuerdan que el viernes yo les comenté De un policía Oficial Que trabajaba o era el no se que De la policía comunitaria pero resulta que este Era un oficial Un teniente se tiró la vida Se tiró a su familia Que vergüenza Por la ambición de plata Tal vez estaba muy necesitado Estaba colgado Tenía vicios Algo pasó Lo cierto es que se creyó este muchacho Que él podía Como otros policías Que quizás se han torcido Y que siguen en la institución Torcerse Torcerse Los oficiales querían El mando querían callar la noticia Me la comentaron La supe Y los periodistas estuvieron presentes ¿Qué fue? Pues un teniente Subteniente Que lo encontraron Con más de un kilo De marihuana Bastante cocaína Y pepas ¿Cómo fue que Se produjo esta captura? ¿Y quién es? Este es el subteniente Rodríguez Capturado en el barrio Las Dresas Altas Al sur de Bucaramanga Quien está comprometido Con el delito De fabricación Tráfico Y porte estupefacientes Se recibe una información Aproximadamente hace un mes Información sobre microtráfico Y se inicia un proceso investigativo Donde finalmente Pues se establece Que hay un expendedor Distruidor De igual manera Y se inicia ese proceso De judicialización Con la fiscalía Cuando se logra establecer Que quien expende Y distribuye este tipo De estupefacientes Es un funcionario policial En el momento Del allanamiento Al oficial Se le encontraron Varias dosis de alucinógenos Así como elementos Para la comercialización De los estupefacientes En el momento Del allanamiento Se le incautan Aproximadamente 1.100 gramos De marihuana Y de cocaína 21 Pastas De Drogas sintéticas Y Todo este Material Se pone a disposición De la respectiva Autoría El comandante De la policía Señaló que las Investigaciones Continúan Para esclarecer Con que otras Personas Laboraba El oficial Aquí no para La investigación Continúa Para lograr Establecer Si realmente Hay una red De microtráfico Alrededor de esta Captura que se hace Y De este Lugar de distribución Con el propósito Pues De Erradicar Esta problemática De microtráfico En este sector De la ciudad El subteniente Rodríguez Fue presentado Anoche En audiencia Y un juez Decidió enviarlo A la casa El modelo De Bucaramanga Pero lo cogieron Policías torcidos ¿Qué necesidad Tiene De ponerse A traficar En vez de Ser El que De ejemplo Qué vergüenza Para sus papás Que le pagaran La carrera Que le Esperaban Que algún día Este muchacho Los hiciera Sentir orgullosos Lleguera a ser General de la República Lleguera a ser Un buen policía Qué vergüenza Para sus amigos Para sus subalternos Y hay pilas Señor general Porque Ese no es solo El policía Que está traficando Hay otros más Alrededor de él Hay otros Y en otros sectores De la ciudad también Para que empiece El trabajo De la cipola Y contra inteligencia También A buscarle Las patas al gato Porque a veces Se la montan A los pobres Por los chitos rasos A los pobres patrulleros A los pobres Pero a los oficiales Muy poco Pero bueno Aquí se demostró Que la policía Está haciendo bien Bracho Auto A la esquina De Los Satches En Bucaramanga Restaurante Marjucos Calle Calle ¿Qué? 17 Entre carreras 17 Y 18 Bueno Calle Novena Entre carreras 17 Y 18 Diagonal A la Universidad Santo Tomás Y Comercial Nuevo Milenio Para ir a hacer El mercado De poner Bacana La tractomula La buseta El buzo La camión Aquí En la calle En la calle La esquina De los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor Lo mejor en comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos Ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Embellézcalos Con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Hoy Karen Nos acompaña En el switcher Y Armando En las cámaras De estudio Saludos Con la dirección Con la presión General De mi amigo Álvaro Angarita José Velázquez Pereira En la dirección Les estamos Presentando lo mejor De las noticias De lo que ocurrió Miremos como La justicia Es tan torcida Dios mío Terrible ¿Cómo es posible Que si usted Lo pillan Manejando Una moto Un carro Con la revisión Técnicomecánica Falsa Que usted Se la compró De buena fe A un tramitador O el seguro Se lo compró A un tramitador O usted confía Mucho en una persona Que la persona Se guarda la plata Y le entrega Y le entrega Y le entrega Y a usted Lo captura La policía A usted Lo mandan De una vez Para la cárcel Pero vea Este tipo Atracó El cajero O el perdón El banco Da vivienda En plena carrera 27 Con la avenida González Valencia Hace como un mes La policía La unidad Contra el traco De la CIN Perdón Me atoré Hice un espectacular Es que yo soy Un ser humano Y aquí no disfrazamos Nada Aquí somos Como somos Hice un excelente Trabajo de investigación ¿Se imagina Donde el desgraciado Se llega a disparar Contra los policías Mata a un policía No pasa nada El juez Lo mandó Para la cárcel Para la casa Perdón No para la cárcel Detención domiciliaria Dice que porque No representa peligro Para la sociedad ¿Qué tal Justicia dan torcida? Le da una tristeza Y rabia ¿Sí o no? Según la policía Así fue Como ocurrieron Los hechos El sujeto Conocido con el alias De Totó Llegó al banco Sacó un arma de fuego E intimidó A los clientes Y a los cajeros Lo intimidan ¿No? Y allí Inmediatamente Lo intimidan Realizan Esta acción Criminal Donde se hurtan Aproximadamente 12 millones 500 mil Oyen Y es donde Entra la policía A realizar La respectiva Investigación Y se logra Su captura Dando así Un importante Resultado Contra estas Organizaciones Que se dedican Al hurto De entidades Financieras Luego de ser Capturado Fue llevado Audiencia Y paradójicamente Por no considerarlo Como peligroso Para la sociedad Un juez Le dictó Medidas De aseguramiento Pero en su casa Bueno Se hace La judicialización Donde se le aportan Todas las pruebas Al fiscal Y el fiscal Lo presenta Ante el juez Y finalmente Pues se da La orden De captura Y le dictan Medidas de aseguramiento Con detención Domiciliaria El hombre Actuó Con otro Individuo Que ya está En busca De las autoridades Los dos Pertenecen A una Peligrosa Red Estamos Estableciendo Si está Vinculado A otros Procesos Para Lograr La portaria De esta Investigación Y de esta Manera Pues poder Nuevamente Imputarle Otros cargos Por comisión De otros delitos La policía Además de buscar A este sujeto Investiga El otro robo Cometido En Davivienda En la sede De Provenza En el mismo mes Son los mecanismos De seguridad Los dispositivos De seguridad Que implementa Cada una De estas entidades Financieras Con respecto A sus Vigilantes Que tienen Cada uno De estos bancos Bueno y es que Hay bastante Preocupación Por el tema Del incremento De los robos En diferentes sectores Y es que Según las estadísticas Que entrega La policía Nacional Uniforme Revela Que por cada 100 mil Habitantes Son 45 mil Cuarenta y cuatro Atracos Que se están Cometiendo En cifras Relacionadas Con el primer Semestre Estas cifras Hacen parte De la estadística A nivel nacional Y en Bucaramanga De esos 45 mil Cuarenta y cuatro Mil cuarenta y nueve Se estarían cometiendo En sectores Como el centro San Francisco Y cabecera Y cabecera Precisamente hablando De cabecera Con el robo Cometido Ayer en un edificio Denominado Harvey Ubicado en la calle Cuarenta y seis Con carrera Treinta y nueve Donde hombres Haciéndose pasar Por arrendatarios Ingresaron A un inmueble Y allí Amordazaron A una viviente A una señora De sesenta años Pues la policía Ya tiene pistas De los responsables Ayer precisamente En horas de la tarde Encontraron la camioneta En que habrían escapado Estos sujetos Recordemos que La mujer forcejeó Con esos ladrones Según la versión Que entrega los testigos Y las propias autoridades Y pues quedó Colgada de una De las ventanas Del sexto piso Luego que intentara Huir de este Hecho minutos después La policía Y los bomberos Lograron normalizar La situación Pero veamos Que dijo El general Nelson Ramírez Comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Acerca de cómo Avanza la investigación De este caso Se encontró la camioneta En la noche anterior Estamos adelantando La investigación Se hizo la inspección Respectiva A este vehículo Y continuamos Con la investigación Para poder establecer La responsabilidad De los La plena Identificación De los responsables De este Hecho delictivo Que se presentó En el sector De cabecera El general Ramírez Bueno, terrible Pero Le da una bronca De verdad Porque cómo es posible Que a un delincuente Armado Peligroso Que puede disparar En cualquier momento Lo dejan libre No, no puede ser Forplaz Tiene un nuevo Aulo Un nuevo centro De ventas Carrera 18 Calle 48 Y ahí también En toda la concordia Pregunte O por Forplaz O Santanderiana De cascos O Chipichape La casa del motociclista Para que compre Cascos Accesorios Para moto Y motociclista Al por mayor Bicicleta Milán Recuerde que ya Viene El día de los niños Le van a pedir bicicleta Es lo mejor En vez de regalarme un arma O cualquier otra cosa Una bicicleta Para que se ejercite Haga deporte Niño o niña Y para usted también Adulto Y la bicicleta eléctrica Y también Con más Otro cliente Que no recuerdo Cual es Bueno Karen No recuerdo Cual fue el que me dijo Karen Bueno Manejar El grupo Manejar En todas las sedes El Ebreja El Girón Florida Blanca Y Piedecuesta Estas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Forplaz Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Forplaz Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Forplaz En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Carrera 29 Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Para Diana Velázquez Muchas personas El éxito Cañaveral Pensando que tenía Cualquier cantidad De millones Se llevaron un camión Grandísimo Al camión le pusieron Una placa falsa Adelante Y otra placa falsa Diferente atrás Para despistar a la policía Pero no eran esos cinco Que capturaron Eran más Y ya lo están buscando El caso se presentó En el almacén de Cañaveral Cuando inicialmente Llegaron dos hombres armados Sobre las once de la noche Dos sujetos llegan Al parqueadero De las bodegas del éxito En el centro comercial Cañaveral Los amenazan Con un arma de fuego Los reducen Y los amordazan Posteriormente Son llevados Hasta dentro de la bodega Donde llegan Tres sujetos más Los cinco delincuentes Amordazaron a 16 empleados Que quedaban dentro El almacén Después de su cierre Cuatro de ellos Portaban armas de fuego Los otros cuatro No portaban ningún tipo de arma Tres más llegaron En este camión Con dos placas distintas Buscando llevarse A algunos artículos Que se encontraban En la bodega Proceden a traer un camión Donde llegan Tres sujetos más Para hurtarse En algunos elementos Algunos electrodomésticos Y posiblemente Algunos licores Pero los delincuentes Solo sellaron Una caja fuerte Que en su interior Contenía 500 mil pesos En efectivo Y 500 mil En bonos de compra Una caja mediana Que es fuerte Que se la llevaron Y estos sujetos Al sentir la presencia De la policía Inmediatamente Están a la huida Y pues Es lo único Que ven Para poderse llevar Finalmente se llevan En esa caja fuerte Un empleado Logró soltarse Y dar aviso A la policía Que al llegar al lugar Logró capturar A cuatro delincuentes Los otros cuatro Huyeron con el botín Llega la policía Llega la policía nacional A través de la policía El cuadrante Y logra En el momento Capturar A cuatro sujetos De estos Quienes presentan Antecedentes Penales Y se evita Este hurto Dan a la huida A cuatro Sujetos De estos Quienes Se llevan Una caja fuerte En la cual Al interior Contenían Apresionamente 500 mil pesos En bonos Y 500 mil pesos En efectivo La policía Analiza los videos De las cámaras de seguridad Para identificar Y proceder a la búsqueda De los otros cuatro Integrantes De la banda Que huyeron Con solo 500 mil pesos Y la caja fuerte Pero los cogieron A toditos Completicos Eso sí No hay nada Que se quede Excelente trabajo De la policía Buena reacción Y buena reacción También de la gente De la ciudadanía Mire Hoy el programa Es casi de robos Atracos Pero si ustedes Como los ciudadanos Como nosotros Nos ponemos de verdad De las pilas Denunciamos a los delincuentes Denunciamos Cualquier sospechoso Sobre todo pilas Con las moticos Que ruedan por aquí Que tipos Que no hacen nada Que se hacen Los que están loquitos Por ahí buscando algo Y usted ve todos los días Grabe las placas Tome las fotos Y mándeme si quiere Todo eso a mí Se lo mandamos a la policía Porque eso de verdad Que hay que Nosotros mismos Defendernos Porque si ve La policía Se mata cogiéndolos A veces no los cogen Y cuando los cogen Entonces los jueces De control de garantía Los dejan libres Esos ratas Van a estar rapidito Fuera de la calle ya Seguimos Vamos con Carbonileña Para que usted coma delicioso En todas las tres sedes Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Cañaveral Y Carbonileña Diagonal A la Iglesia del Mutis Espuma Santander Porque hay gente torcida Y Armo Parz Para que usted Proteja bien En su motocicleta De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las tres de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbonileña Engañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Con negritos Con negritos y todo Porque a Karen le gustan Los negros Ya me estoy dando cuenta Los deja bastante negros Entre nota y nota Bien Cuatro heridos Cuatro policías Yo no sé Por qué los policías No van dando con todas Entran muy confiados Se confían en que son Debiluchos Ñeritos ahí Debiluchos No Pero los Ñeritos Debiluchos Tiran cuchillo Se joden en la gente Cuatro policías heridos Cuando ayer los Ñeritos Todos esos delincuentes Menores de edad Delincuentes Se amotinaron En el barrio Anteayer Perdón En el barrio La Joya Y Pues se volaron Cuatro de ellos Según dicen las autoridades Cuando quisieron Controlarlos Los Ñeros Hirieron a los policías Noche Inconformes Por las condiciones En las que se encuentran Dentro del centro De reclusión Y resocialización De menores Hogares Claret 123 jóvenes Se amotinaron Durante 20 minutos Mantuvieron retenidos A cuatro docentes Policía junto con el Escuadrón móvil De antidisturbios Debió ingresar Al centro E intervenir Para controlar La situación Donde cuatro policías Resultaron heridos Durante toda la mañana De hoy Padres de familia Subieron a la espera De noticias Sobre sus hijos Los habitantes Del sector Rechazaron una vez Más el funcionamiento De ese centro De reclusión De menores Porque es una Correcional Entonces acá Se nos acrecentó El problema De inseguridad Porque viene Mucha gente Acá Y no sabemos De qué lado Y se van Por el barrio A hacer Sus hurtos Nosotros pedimos Que de verdad Nos quiten Esta cárcel De acá Somos directos Afectados Porque estamos Aquí a la vuelta Según los líderes De la comunidad Están a la espera De un proyecto Para cambiar De sitio Hogares Claret Delincuencia Idean las malas Compañías O pagan Duro Y le den duro A toda esa mano Deñeros Es terrible Bueno Espuma Santander Gente torcida Porque ahorita Un cari Que no le copié Muy bien También Otro de nuestros Anunciantes ¿No le escuché? Mercado Campesino Girón y Mercado Campesino Florida Blanca Y CNT Carros Para que estén Pendientes Y puedan Hacer La revisión Técnico-mecánica En Carrera Bulevar Perdón Bulevar Bolívar Carrera 17 y 18 Y el kilómetro 2 De la vía Girón Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia En Girón Cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas Vaya directamente al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Seguimos el impacto Defensor de los motociclistas Miren lo que pasó Porque algunos conductores de Metrolínea Piensan que son todavía esos vulgares Pecuequientos Choferes de los buses viejos No La mayoría de ellos son muchachos Pero se creen Carros locos pues Que pueden joderse cualquiera Y respetan las normas de tránsito Se comen los pares Hacen giros prohibidos Como tienen el bus grande Les importa mucho O perdón Les importa poco Joder a cualquiera Que irrespeto que hay En las normas de tránsito Motociclistas Conductores de carros particulares Mujeres Que uno ve que son sinónimo de respeto También irrespetando las normas de tránsito Y causando accidentes Con este bus de Metrolínea Que se comió el pare Y acabó un carro Gracias a Dios no fue una moto Si no estaríamos hablando De otro motociclista muerto Un carro más reciente Involucró una camioneta Y un bus alimentador de Metrolínea Este último Abrióse el causante del accidente Al haber omitido la señal de pare Pues una Metrolínea Omitió la señal de pare Y venía una camioneta Y la estrelló contra el posta Que estamos ahí viviéndolo enseguida Los dos ocupantes de la camioneta Fueron remitidos a un centro asistencial Debido a que sufrieron Algunas lesiones de consideración Por ahí tuve una cortada Una oreja Y la cabeza Tuve una fractura Y un golpe El hecho se suma A las denuncias De los vecinos De este sector de Bucaramanga Solo la accidentalidad Que de manera constante Se presenta En la carrera 21 Con calle 10 y 11 Porque siempre está pasando lo mismo Todos los días Todos los santos días En la 11 es igual Todos los días accidentes La gente omite la señal de pare Y entonces esto Eso es lo que está pasando Ayer fue bastante grave Gracias a Dios Las lesiones no fueron demasiado graves Es que hay un error gravísimo Que el que viene por la 21 Piensa que también lleva el pare El otro por la raya que colocaron Las peatonales Hay mucha confusión por eso La confusión viene también por eso Porque piensa que lleva La vía la lleva El de la 11 O la 10 Los vecinos siguen pidiendo La instalación de un semáforo Para este cruce Afín de evitar más accidentes A causa de las imprudencias De los conductores Mucha imprudencia Mucho conductor imprudente Terrible lo que está pasando En nuestra ciudad La gente no está siendo previsiva Hay un irrespeto Que es que Yo quiero llegar primero Yo debo llegar primero Y me importa 5 Si me demoro No, mejor dicho No me quiero demorar más No voy a dar toda la vuelta Sino voy a hacer un giro Prohibido aquí Echo al revés Y me meto O me voy a pasar Por encima del separador ¿Qué le cuesta parar Un momentico Y esperar que no venga carro Y cuando no viene carro En algún momento Así esté muy lleno O venga muy congestionado Usted pasa Pero por Dios ¿Qué estamos haciendo? Estamos muy Pero muy mal De esa manera Vamos con nuestros anunciantes ¿Qué son? Espuma Santander Porque hay gente torcida Hay también Otros 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 como Audio cars Como mi amigo De manejar Bueno Hay muchas cosas Pero primero vamos Con fibrosen Hay unos productos Que a usted le sirven No solamente fibrosen Sino otros productos Para bajar de peso Para limpiar el hígado Para que logre Coger masa muscular Y se vean Mejor Se sientan más fuertes Estos son Apunten los teléfonos Y llamen Digan que es de parte De José Velázquez Para que compren los productos Se los manden a domicilio O vengan directamente A comprarlo Apunten la dirección Y los teléfonos Y llamen inmediatamente Fibrocell Fibrocell es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber comidas Cargadas con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas En la próstata Afectan a un alto porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Prostalex Con increíbles Componentes naturales Ofrece la posibilidad De una vida sana Y sexualmente plena Para los hombres mayores De 30 años En el día Sentía cierta molestia Y en las noches No podía dormir Me levantaba Varias veces Hasta que le pedí La recomendación A un amigo Que podía hacer Y me dijo Toma Prostalex Y me cambió La vida Las enfermedades De la próstata Afectan a más De 600 millones De hombres En el mundo Es decir 8 de cada 10 Hombres en el planeta Sufren de próstata Inflamada Plan A Una comida deliciosa Plan B Tomar Epaliv Plan A Una barra bien prendida Plan B Tomar Epaliv Yo aconsejo a mis pacientes Tomar Epaliv Porque es rico en vitaminas B Con enzima Q Y silimarina Que ayudan a reconstruir Naturalmente tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De Epaliv Epaliv Si funciona Producto comprobado No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía Como si mi persona En mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí A mi médico Y mi médico Me recetó Que tomara Epaliv Después de darle A mis pacientes El tratamiento De Epaliv Durante 30 días Tuvieron una evidente Mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles De colesterol Trinicéridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo Recomendando a mis pacientes Epaliv Porque es un producto Comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo Plus Forte Con quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el extrañimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda la oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Con quinoa Nuevo Plus Forte Con quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el extrañimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda la oportunidad De adquirir este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Con quinoa Plus Forte Con quinoa Es este Yo me lo estoy tomando Ya pedí otro tarro ¿Por qué razón? Porque Es Componente A base de harina De soya Tiene una cantidad De proteína increíble O sea Esto es recomendado Para esas señoras O muchachos O señores Demasiado delgados Que quieran coger Solo carnecita Pero hay que hacer ejercicio Porque tomarse esto No sirve Hay que hacer ejercicio Hay que hacer pesitas O también Para las señoras gordas Que quieran bajar de peso Y quieran eliminar Todas las harinas Se toman esto Es espectacular Porque tiene quinoa Proteína La de soya Y una cantidad De oligoelementos Que le sirven a usted Para mejorar Y este palif Sobre todo Esas mujeres Y o esas personas Que tienen Un fuerte Olor ¿Cómo le digo? Mejor dicho Tienen mal aliento Le huele la boca feo Esto le sirve Bastante Además Para esas señoras Que tienen problemas O para esos muchachos O muchachos adolescentes Que tienen problemas De acné Que se les brota Demasiado la cara O esas señoras Que cuando tienen La menstruación También se les brota Demasiado la cara Y les friega la piel Esto sirve Se llama Epalif 8C Cómprelo Colóquenme Karen La dirección Los teléfonos Donde deben llamar Para que la gente Se comunique De una vez Y puedan hacer Los pedidos O vengan directamente No nos hemos hecho El examen de próstata Para que nos pongamos bien O aquellos que todavía Estamos en edad Sexual activa Y no hemos llegado A esa edad Y podamos Por lo menos Evitar los problemas De próstata Cáncer de próstata Porque eso Eso si es fregado Bastante ¿Verdad que sí? Saludos Miren lo que le pasó A este muchacho En la cumbre Cogió un taxi Resulta que el taxista Era atracador Que belleza Que porjerías El gremio taxista La mayoría Son todos Por no decirlo Son gente buenas Pero ¿Qué pasa? Hay uno que otro Delincuente Que se ha metido allí Aprovechan que los muchachos O las muchachas Se suben medio borrachas Y las violan Acceso carnal abusivo A otros los atracan Les roban el celular Y hasta la plata Como le pasó a este muchacho Hasta con sus amigos Se subió al taxi Al llegar a casa En la cumbre El conductor Sacó un cuchillo Con el que le dijo Que lo asesinaría Si no le entregaba el celular Pues al ver el taxi El celular Lo que pasó Fue que él Me sacó el cuchillo Y me dijo que le entregara el celular Y las cosas que tuviera Entonces pues mi reacción Fue que yo me asusté Y pues empecé a forcejear con él En el momento en que empecé A forcejear Pues él me voló el dedo Y pues ahí Estuvimos un rato forcejeando Ese era una falta de respeto O sea como que Uno pues pensando Que coger un taxi Uno va a estar seguro Y lo que pasa Y mire lo que me pasó a mí Entonces o sea como que No sé que es lo que está pasando Ahorita con los taxistas Porque uno pensando Que va a estar seguro Un taxi Y mire lo que pasa ahorita Cuando uno coge un taxi Según la víctima Además del móvil El taxista le hurtó Dinero en efectivo Y unas gafas Que por los nervios Se le cayeron Mi impresión fue O sea el susto y todo Imagina el cuchillo Eso o sea que peligro La verdad o sea Me sentí como que O sea fue muy Un susto terrible Padres de familia Se mostraron preocupados Ante la inseguridad De sus hijos Y de ellos mismos Al tomar este medio De transporte público Nuestros hijos salen Y uno confía En que el taxista Que los va a recoger Va a ser una persona De confianza ¿Sí? Alguien que los va a traer A nuestra casa Seguros Y se presenta En este caso Entonces con qué seguridad Nosotros padres de familia Vamos a estar Que nuestros hijos salgan Y confiando En que el taxista Los va a traer seguros A la casa Y mire Se está presentando Todo eso Según la policía El robo quedó Registrado en las cámaras De seguridad de la zona Imágenes que hacen parte De la reserva De la investigación El hombre ya identificado Habría cometido Seis atracos Mediante esta misma Modalidad Conocida como El gemelio Bueno Ojo Porque este Según lo que dice La información No es un taxi legal Es un taxi legal Está gemeliado O sea Usan el carro Usan un taxi Con las mismas características O sea Si es un Aveo O si es un atos Un atos igualitico Le pone la misma placa De un carro legal Le pone el mismo Número interno Pero solamente es Para acoger a las muchachas Violarlas O para atracarlas Y ya tiene seis atracos Miren ustedes Los taxistas Están en la obligación De ver este carro Reportarlo O dar No Pero primero Dale una buena leñera Para que aprenda A ser desgraciada Una buena coñacera Para que aprenda A ser un varón De verdad que sí Increíble Pero eso es lo que está pasando Bueno Seguimos en impacto Vamos con nuestros anunciantes Espuma Santander Perdón Carbón y Leña Carbón y Leña En las tres sedes Manejar en el parque Turbay En la carrera El parque San Francisco Perdón En La calle 35 con 17 y 18 Lebería Irón Piedecuesta Y manejar Para que usted compre Los seguros Y cuál es otro que me decía Perdón Se me olvidó Bueno Todos ellos Los anunciantes de impacto Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia A los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Hay una señora En la carrera 39 Karen Creo que es que dijo Póngame atención No me la distraigan allá Por favor Estamos aquí en impacto Haciendo el programa La señora Clara Arenas Que está en sintonía En este momento Es una persona Que es fiel Televidente de impacto Clarita Arenas En la carrera 39A En el sector del barrio Álvarez Que nos está sintonizando También saludos Hoy Muy especialmente A un gran amigo Una gran persona Que está cumpliendo años hoy De parte de José Velázquez Reciba a mi amigo Carlos Reyes En Monro Rico Un abrazo Usted es un hombre bueno Un hombre de Dios Trabajador Que se parte el lomo Por su esposa Por sus hijitas Su esposa Lilia García Le desea Cumpleaños felices Al lado de ella Ella tratará De darle mucha felicidad Junto con sus hijitas Angélica Y Casandra Reyes García Niñas bellas Hijas hermosas Por las que Carlos Reyes Que hoy está de cumpleaños Se parte el lomo Para hacerla feliz Para darles felicidad Un muchacho que no bebe No fuma No es gamín No es mal hablado Es muy servicial Muy trabajador Joven Colaborador de impacto Por eso merece Que hoy El Dios Todopoderoso Le dé mucha prosperidad En todo lo que haga Lo cuide Le dé buena salud A él Y a sus hijitas A su esposa Que tengan un hogar Muy unido siempre Y que sean felices Por siempre Bendito sea En el nombre Del señor Jesús Saludos para todos ellos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas En Florida Blanca Dos atracadores Con cuchillo Le robaron Un celular A una joven Perdón Pero le robaron Perdón A una pareja De abuelitos Se hicieron Las que entraban Las que ganaban La confianza Le robaron plata Le robaron joyas Y otras cosas De valor A esta pareja De abuelitos Hasta esta vivienda Ubicada en Florida Blanca En donde residen Una pareja De adultos mayores Llegaron las dos mujeres Para preguntar Por una habitación En arriendo Sin embargo El objetivo Era otro Pues en cuestión De minutos Le surtaron Sus pertenencias Los vecinos Narraron Como las mujeres Huyeron con el dinero Con el que subsisten Estos abuelitos Los vecinos Dijo que Un carro Con un carro rojo Que se vea Que va a haber Un señor En un carro rojo Yo no vi el carro Sino cuando yo le di A la hija Entonces Dijo No Ay Los robaron Entonces ya Se vieron En el carro Que iban a estar Por ahí Si Entonces Se fue todo Como este Ya son varios Los robos Que se han presentado A residencias Del sector Por eso Los habitantes Se han visto Obligados A instalar Cámaras de seguridad Como las que se pusieron En este edificio Si Se habían presentado Dos robos En los apartamentos En el primer piso Y otro En el tercer piso ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros logramos Un frente de seguridad Con el capitán El mayor que había De Florida Blanca Y con el sargento De cuadrante Aquí de Villabel Los habitantes Del barrio Ciudad Valencia También denuncian Que el sector Se ha convertido En el foco De jóvenes Que consumen A diario Sustancias Psicoactivas Y piden Mayor presencia De la policía ¿Ve? Eso es Eso es El pan De cada día Por eso hay que tener Muchísimo cuidado Para que no sigan Fregando a la gente Mire este borracho Además de Vamos primero Con eso Es un borracho Cobarde Que se tragó El semáforo Se tragó Un pare Perdón Atropelló A un señor Casi lo mata Y tan cobarde Tan falta De que sea varón De que tenga esto Que nos diferencia A los hombres De las mujeres Que llevamos aquí En medio de las piernas Hombre Que sea varón Que dé la cara Que responda Y que no diga mentiras Que no sea cobarde Pero lo voy a pasar ahorita Después de que Hablemos De Fit4 El Ignacio Donde hay que ir a hacer deporte A mi amigo Adolfo Anita Y a todos los entrenadores Y personal Que va a hacer deporte allá Espuma Santander De mi amigo Inardo Guarín Porque es que hay gente torcida Y Bicicleta Milán Para ir a comprar las bicicletas Porque ya se acerca El Día de los Niños Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ahora si pasemos A este generado Borracho Al más de borracho Le falta que sea un varón Porque varón No es el que Se la da de macho con otro No, varón es el que Es responsable Varón Es el que asume Su responsabilidad Y que no dice mentiras Para escudar Una verdad Es el varón Pero mire esta belleza Además de que aparece Un palillo Un raquítico ahí No es varón Se come el pare Casi mata A otro conductor Que iba bien Además Como una gallina Se esconde en un edificio Para que no lo identifiquen Y cuando lo cogen Dicen que no Que no venía manejando Porque como él Iba tomado Que ya era conductor elegido Joder madre Como para que me toque a mí Para asegurarlo El accidente Se presentó Sobre las 5 de la mañana Cuando el conductor De este vehículo blanco Que se movilizaba Con exceso de velocidad Omitió un semáforo Y golpeó A este otro automotor Al parecer En estado de licoramiento Veía alta velocidad Desde arriba Y no respetó Padre ni nada Y se le mandó Encima a él En el lugar Fue necesaria La presencia Del cuerpo bombero De Bucaramanga Para rescatar Al conductor herido Lo van a llevar Para valorar A ver si tiene Alguna fractura Pero él venía solo Es que el golpe Lo mandó Para el otro asiento Para el otro puesto También se conoció Que el conductor Cabrillo original Percance Intentó esconderse En un edificio cercano Pero fue retenido Por la policía Hombre yo he pagado Conductor elegido ¿Has pagado Conductor elegido? Ajá ¿Y por qué el accidente? ¿Qué pasó? No sé hermano Tú vas a ver las cámaras A ver qué fue lo que pasó No sé quién se convirtió El padre Si fui yo Si fue él Tú vas a ver las cámaras ¿Y sabe el estado El conductor cómo está? Pues él me dice Que está bien Gracias a Dios Está bien ¿Se estuvo Hace que ir volviendo? ¿Ah? ¿Habas hecho Que la mujer En la noche No, yo estaba Conductor elegido Y el mamá Venía manejando ahí Mientras la policía Reunió pruebas de testigos Para comprobar que el sujeto Era quien iba manejando La persona herida Permanece en una clínica De Bucaramanga Ay no Ay no Yo no iba manejando Yo era con conductor elegido Idiota Uy A mí me abronca Un tipo de eso ¿Sabe? Eso sí es como Así no me haya causado El accidente a mí Pero yo voy Y le meto Donde la mamita Le puso la jeta Le meto la manita Para que aprenda A ser varón Y decir verdad Que la verdad Que la boca le duela Cuando digo una verdad Un desgraciado de esos Bueno Desgraciado Bicicleta Perdón Nuevo Milenio Donde Dianita Y Felipe Para que vayan a comprar En la calle 18 Carrera 20 Perdón Calle 22 Carrera 18 Todos los lujos Y los accesorios Para los camiones Para las camionetas Para los buses Bracho Auto En la esquina De los tachos De Bucaramanga Pedrito Bracho Y para todos los amigos Que están allá Y bueno Todos los que trabajan Las nenas que trajen La financiera Porque si no tienen plata Hasta le prestan Para el carro Y Marjucos En la calle Novena Entre carreras 17 Y 18 Frente al Parque Turbay Diagonal a la Universidad Santo Tomás Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la viga Embellézcalos con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar mi Cadillac Somos importadores directos Y distribuidores autorizados De lujos y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Bacano Bacano eso ¿Con qué vamos ahora sí? Que el Álvaro ahorita Lo pusieron Lo están castigando Lo pusieron de switcher Vea lo que pasó en San Gil El fin de semana Dos ñeritos Bueno, dos ñeritos no Porque no son ñeritos Dos muchachos Son menores de edad Uno cuando está chino Se la adrenalina le sube Y uno no mide las consecuencias De la irresponsabilidad De sus actos Estos cogieron una camioneta La camioneta buena Empezaron a correr como loca En chancletas Les quedó grande una curva Dicen que se quedaron Sin frenos Y se estrellaron Contra el monumento En agua en San Gil Quedaron heridos El caso se presentó Cuando el joven De 17 años Iba como pasajero En esta camioneta Que era conducido Por un menor de 15 Que había perdido El control del automotor Y se estrelló Contra un monumento Ubicado en el sitio Conocido como Ragonesi El reporte que tenemos Era Dos muchachos Que iban en una camioneta La hipótesis que se maneja Es que al parecer Hubo una falla mecánica Estos colisionan Contra el monumento El agua Sufren volcamiento Igualmente pues El piso se encontraba húmedo Por las lluvias Que teníamos en ese momento Y hoy esto también Puede haber influenciado A las causas De que la falla mecánica Haya hecho que acelerar El vehículo Y se estrelle Con un objeto fijo Y desafortunadamente Se haya presentado Ese accidente Los dos jóvenes Alcanzaron a ser llevados Al hospital de San Gil Pero infortunadamente Uno de ellos falleció Ya lo de las pruebas Médicas Legistas Pues ya de acuerdo Con la inspección Del cadáver Que realicen Ahí en el hospital Nos darán el dictamen La única hipótesis Que tenemos Es que el muchacho Pues obviamente Una falla mecánica Que se está manejando Ya estaremos Viendo más adelante Con la investigación Que la suma Ya el CTI Sobre estos Estos más elementos Que puedan sumarse El menor que conducía El vehículo Fue trasladado A un centro asistencial Donde permanece Bajo pronóstico reservado La información que tenemos Es que los muchachos Eran de la región No sabemos Pues ya los familiares Sabrán Qué situación se veía Pero lo que manejamos En otros momentos Que venían de paseo Estaban en esa zona Y desafortunadamente Se presenta este accidente Un lamentable caso En el que además Se investiga Un posible exceso De velocidad Por parte del joven conductor CNT Para ir a hacer La revisión Tecnico mecánica De los carros Y de las motos Armoparts Y también Espuma Santander Porque hay gente torcida Hay mercado campesino Para que compre Las frutas Y las verduras frescas Más baratas Que en cualquier supermercado O en la plaza de mercado Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Firclas De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Ahora Para comprar frutas Y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar frutas Y verduras recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Bueno saludos Para mi amigo Martín Sepulvia Y su esposa Liliana Que se pongan en pilas Espero su llamada Su comunicación Le mandé un mensaje Y no me ha contestado Bueno saludos motero Para ellos Y para ustedes Mañana les presentamos Más noticias Más hechos de actualidad Con la dirección general De José Velázquez Pereira Álvaro Angarita En la producción Karen Y Armando En la cámara de estudio Les decimos a ustedes Que tengan una feliz noche Dios los bendiga Saludos motero A ver Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira